Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en cada una de las fases. ¿Qué sucede durante la fase LAR? Las células comienzan a sintetizar las enzimas necesarias para crecer en el medio donde se encuentran. La fase que casi nadie se acuerda que es la de aceleración. ¿Qué ha pasado durante la fase de aceleración? Bueno, solo algunas células comienzan a crecer. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué es el crecimiento? A ver, díganme, ¿qué es el crecimiento? ¿El crecimiento celular? Aumenta el número de células. Ok, entonces puede ser, puede ser, aumenta el número de células, pero también puede ser otra cosa, que aumente su biomasa. Aumento de biomasa. Normalmente en la fase de aceleración, aunque algunas ya se están dividiendo, otras en realidad lo único que están haciendo es engordando. Porque para hacer la mitosis, las células, por ejemplo, tengo un lindo vacilo ahí, lo primero que va a hacer el vacilo es aumentar su tamaño. Bueno, está aumentando su biomasa y ya después se empieza a formar el pseudocepto. El pseudocepto, donde se van a originar ya las dos células. Y ya después ya quedan las dos células separadas. Pero primero se alargan antes de formar el pseudocepto y entonces esto nada más lo registras como un aumento de biomasa, porque todavía no son dos células. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en la fase 3? ¿Qué pasa en la fase logarítmica? Las células se dividen. Ahí ya no cuenta que sea que se aumenta la biomasa, es división a fuerzas. Las células se dividen a razones exponencial, a velocidad exponencial, a velocidad exponencial, a la manera exponencial. De manera exponencial. Cuatro. Fase de desaceleración. Fase de desaceleración. Algunas células cesan su crecimiento. Y aquí se entiende entonces el crecimiento como discusión nada más. No aumenta la biomasa, sino nada más en división. Fase estacionaria. ¿Qué pasa en la fase estacionaria? Ninguna empresa. Pueden suceder tres cosas. Bueno, más bien dos, serían dos opciones. La primera, no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento, ni muerte. O la segunda opción, que es la más común. La velocidad de crecimiento celular es igual a la de muerte celular. Entonces, normalmente, pues, primero va siendo la primera, no, primero la segunda y luego la primera, y luego ya entonces entramos en la fase seis. En la fase de muerte celular, las células ya no se dividen. Ya no se dividen. Solo mueren. Muy redundante la definición y el nombre, pero es la más obvia. Bueno, pues, ya no se dividen. ¿Qué pasa? Gracias.